Bienvenidos a Mundo Salvaje. En este emocionante video te llevaremos a través de una aventura llena de encuentros inesperados con criaturas increíbles. Pero antes de sumergirnos en esta increíble experiencia, queremos pedirte tu apoyo. Ayúdanos a seguir trayendo contenido fascinante dando me gusta, suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones, así no te perderás ni un solo momento de nuestras aventuras en Mundo Salvaje. Comencemos. Puesto número 1. En este clip nos encontramos con un majestuoso alce macho, desafiando al camión con su imponente figura, desencadenando risas estruendosas entre los pasajeros. La escena, más propia de una comedia, dejó a todos atónitos. Afortunadamente el conductor y los ocupantes del vehículo salieron ilesos de este peculiar encuentro. Puesto número 2. Observamos cómo los turistas, ansiosos por capturar la esencia salvaje, provocan con sus cámaras a un imponente rinoceronte. La situación toma un giro emocionante cuando el animal, cansado de la intrusión, persigue al vehículo turístico, desencadenando un vuelco dramático. Milagrosamente, todos los ocupantes del vehículo salen ilesos en este episodio de adrenalina pura. Puesto número 3. Presenciamos la imprudencia de provocar a los rinocerontes, desencadenando un caos inesperado en la carretera. Este conductor, a punto de sucumbir ante la ira de estas bestias poderosas, logra escapar por un margen estrecho, evitando un desenlace trágico y preservando la seguridad de todos los involucrados. Puesto número 5. En este impresionante momento, un toro desafía la gravedad con sus musculosos movimientos y exhibe su fuerza levantando un automóvil entero como si fuera un simple juguete. Afortunadamente, esta asombrosa demostración de poder no causa daño a nadie, ya que el vehículo estaba vacío en ese momento, preservando la seguridad de todos los presentes. Puesto número 6. Nos sorprende una oveja revoltosa, sorprendiendo al desprevenido pescador y arrojándolo de forma inesperada al lago. Por suerte, este incidente no resulta en lesiones graves, aunque sin duda deja una anécdota para recordar y una experiencia que enseñó al pescador a estar más atento en el futuro. Puesto número 7. Observamos a un fotógrafo valiente desafiando el peligro al mantenerse firme frente a un oso grizzly que se abalanza hacia él, demostrando la capacidad humana de enfrentar el peligro con coraje y determinación. Puesto número 8. Nos encontramos con un encuentro hilarante entre un ciclista y un carnero enfurecido en Francia, capturado en un metraje que arranca carcajadas. El carnero, persistente en su persecución, convierte el momento en una escena digna de una película cómica, recordándonos la capacidad humana de encontrar humor incluso en situaciones inesperadas. Puesto número 9. En esta situación tensa presenciamos cómo un leopardo estuvo a punto de atrapar a una persona intentando abordar un camión. Pero un grupo de perros valientes interviene justo a tiempo para salvar el día, evitando cualquier daño. Puesto número 10. Una oveja con cuernos enormes se enviste repetidamente contra un vehículo decidida a romper sus faros. No te pierdas la determinación feroz de esta oveja decidida a hacerse oír. Puesto número 12. Aquí presenciamos cómo un elefante furioso persigue a ciclistas, forzándolos a abandonar sus bicicletas y huir a pie, dejando atrás sus corceles mecánicos mientras luchan por salvar sus vidas. Puesto número 13. Un cisne juguetón da caza a un golfista en el campo. Prepárate para reír con esta escena cómica mientras el cisne persigue al golfista en busca de diversión. Puesto número 14. Aquí vemos cómo un trabajador de FedEx subestima la seguridad de una puerta. Solo para ser rápidamente corregido por un perro vigilante. No te pierdas esta escena hilarante mientras el perro demuestra a quién manda. ¿Estás disfrutando de este video? No dudes en suscribirte a nuestro canal, darle me gusta y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Puesto número 15. En este emocionante momento, la frustración de un elefante estalla en un espectáculo de circo. Prepárate para la acción cuando el elefante carga inesperadamente, liberando su ira acumulada en un momento épico. Puesto número 16. No te lo pierdas. Esta niña desafía al astuto mono enjaulado, pero los primates no están de humor para juegos. Prepárate para una lección inolvidable mientras el mono enseña a quién manda en el zoológico. Puesto número 17. Aquí presenciamos cómo un gorila aterroriza a los espectadores al lanzarse contra el cristal del zoológico. No te pierdas la emoción mientras los niños observan con asombro y adrenalina. Puesto número 18. En este momento tenso presenciamos cómo un rinoceronte implacable persigue a un coche turístico. El conductor grita de miedo mientras intentan desesperadamente superar al gigante en esta carrera contra el tiempo. Puesto número 19. Un toro enfurecido salta a las gradas, desatando el caos y el pánico entre los presentes. Afortunadamente no hubo lesiones graves y finalmente el toro se calmó, dejando un momento para el alivio colectivo. Puesto número 20. Aquí vemos cómo un mono travieso arrebata la bolsa de un hombre, conteniendo artículos valiosos, dejándolo en una situación pegajosa. Prepárate para una situación de comedia con este encuentro inesperado. Puesto número 21. En esta situación tensa, un elefante salvaje persigue a un hombre, quien afortunadamente logra escapar ileso gracias a su notable velocidad. Prepárate para una carrera de vida o muerte con este emocionante escape. Puesto número 22. Observamos cómo los elefantes se liberan de un circo y causan estragos en un pequeño pueblo asiático, dejando a los residentes perplejos. No te pierdas este momento impactante que desafía la tranquilidad de la vida rural. Puesto número 23. Prepárate para el caos. Un elefante enloquecido se desata en una oleada destructiva en India, dañando casi 100 hogares y automóviles. Los lugareños quedaron desconcertados sobre el motivo detrás de este acto devastador. Puesto número 24. En esta situación impactante, un halcón aprovecha la oportunidad para arrebatar un cachorro de un patio trasero. Afortunadamente, el cachorro resulta ileso. Puesto número 25. Un gorila molesto salpica agua juguetonamente a un bote y luego se aleja en una muestra divertida de travesura. Prepárate para reír con esta demostración de ingenio y diversión. Puesto número 26. Un tigre ataca a un hombre, pareciendo sacado de una escena de película. Afortunadamente, no hubo lesiones graves durante este encuentro aterrador, dejando un suspiro de alivio en medio de la tensión. Puesto número 27. Aquí presenciamos cómo un leopardo en India persigue a un motociclista, pero es disodido por transeúntes de pensamiento rápido, salvando al motociclista de lesiones. Prepárate para una carrera de adrenalina y acción en las calles de la India. Puesto número 28. Un rebaño de ovejas se cansa de las órdenes constantes de un hombre y decide tomar cartas en el asunto. Se unen para cargar repetidamente contra él, reclamando su independencia de una manera inesperada y divertida. Puesto número 29. En esta situación cómica, una cabra travieso se divierte cargando y derribando a personas desprevenidas, incluida una mujer que se encontró en el suelo. Prepárate para reír con las travesuras de esta cabra juguetona. Puesto número 30. Un caballo joven escapa de un establo de carreras y corre hacia un bar cercano en una ciudad al norte de París. Afortunadamente no causa daño a nadie, dejando una historia para recordar en el corazón de la ciudad. Te invitamos a que nos des like, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos en Mundo Salvaje. ¡Gracias! ¡Gracias!